Hola chicos, como les prometí, acá está enseñando mi pieza Bueno, acá pasamos, esperen que ponga el flash Bueno, acá pasamos, está mi cama Con este unicornio que siempre lo uso como, no como peluche, sino como una almohada Porque después se puede hacer la almohada Bueno, acá tengo algunos dibujos que hice de Lina Bueno, después acá, en ese almohadón, pongo el celular cuando lo cargo, mi cargador y todo Y acá los pongo a cargar Bueno Después, acá tengo el ventilador Y acá está la puerta Con los nombres de mi hermana y el mío Bueno, después acá está la cama de mi hermana Después de esta cama, que nadie la usa Porque mi otra hermana se fue a vivir a otro lugar y por eso Acá un espejo Unos budas Cuadros de mi hermana Más cuadros de mi hermana Todo esto La cama de mi hermana Los roperos Acá hay saumeria y todo Ahí hay más plantas Más roperos que este lo vamos a vender Porque no lo usamos Y bueno, esa es mi pieza Y acá toda ropa para vender Y bueno, eso Adiós 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 Adiós